Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio especial de Rock Suicida. Como verán, no estoy solo, estoy con múltiples invitados donde trataremos de definir la pregunta del millón. ¿Qué es el punk y cuál es la importancia que merece en la actualidad? Me gustaría poder empezar pues hablando sobre la definición del punk. ¿Hay una definición exacta para el punk? ¿O cada persona puede tener su definición propia, por así llamarlo? No sé si empezamos contigo Alonso, porque yo ya he escuchado de varios artistas, varios cantantes, varios ideólogos, que tienen una definición propia y esto va cambiando. ¿Tú qué opinas de esto? Ya, quería comentarles de que vamos a estar de acuerdo en un solo punto, que es el punk en realidad es subjetivo, subjetivo para toda la interpretación individual de cada uno de nosotros. En este punto, lo único que vamos a tener también en otro punto en común es que se gesta como una forma de actitud frente a la vida, ¿no? La rebeldía. Mira, yo pienso lo siguiente, hermano. Si se habla que hay un punto de convergencia para ser punk, entonces podríamos decir que Woody Wettring en el año 31 al 67 era punk, pues no porque este compadre, por ejemplo, que hacía música folk, le ponía su guitarra a una pegatina que decía, esta máquina es contra fascistas. Pero yo creo que eso no es ser punk, o sea, para ser punk tenemos que remontarnos a dónde, lamentablemente, donde se gesta. ¿Dónde se gesta el punk rock? Pregunta Kevin. A ver, teoría, vamos a hacer clases clásicas de punk rock en Inglaterra, ¿no es cierto? En los 70, en el Reino Unido. Claro, cuando aparece el punk, digamos, lo que el punk, esto era muy sencillo, ¿no? Repetían lo que pasaba, estaban hartos de lo que pasaba con el rock a nivel popular. Sabes que había el tema de la progresiva, los músicos y eso, ¿no? Entonces cortaron de alguna forma todo eso, ¿no? Plantearon música para ir contra todo eso, no estar conforme con todo lo que el mundo pensaba, o lo que la gente en común pensaba, ¿no? Era provocador el PAN, por ejemplo, en un comienzo, ¿no es cierto? Si tú te vas ahora a Estados Unidos, recuerda que eso fue también más chévere, porque en Estados Unidos en el 70 había un campo de cultivo ideal para un adolescente llamado contestatario, para ser un rebelde, era el foco ideal para ser un rebelde, ¿no? Recuerda que en esa época, puta, o sea, puta, ser PAN no era decir, ser PAN soy yo mismo, nada que ver, ¿no? Si los Pistols, los Clash, los Crass, los Ramones, se hicieron de estos movimientos porque nunca repitieron el estándar, ¿no? Que había musicalmente hablando. Entonces yo comenzaría por ahí, si quieres comenzar, ¿por qué es el PAN? Porque hay que, yo siempre sé reconocer a quién lo creó. Ahora que hemos salido nosotros, toda la corriente subtejente en el Perú, venimos después de todo eso. Pero a mí me gusta respetar el origen del PAN, ¿no? Y la cosa comienza por ahí, para mí. O sea, la tengo clara, ¿no? Ya que no se me permitió, por cuestión de conexión, quisiera también aportar, antes de que se me corte otra vez la señal, que para mí el PUNC es una constante defensa de la libertad individual y su mecanismo en la rebeldía y el cuestionamiento constante. Entonces, empiezo con ese punto y ahí voy desglosando, porque tenía todo un manifiesto y toda esa mierda no se puede explicar. Ya poco a poco voy dejando la semilla. ¿El PAN surge con Los Saicos en el Perú? ¿Están que ponen eso en los comentarios? Toño, ¿qué hable, Toño? Ya hablé mucho yo. No, no, lo que pasa es que Los Saicos es una banda peruana de los años 50, 60, que generó un matiz totalmente diferente al estilo que estaba tocando en esa época o los grupos que tocaban en esa época totalmente, pues, de una manera... Yo no sé si se le puede llamar Nueva Ola o Rock and Roll o música que incluso era música muy apreciada en las radios en esa época. Y yo creo que con Saicos sale una banda muy, digamos, un poco con bastante dinámica y punche, ¿no? por el cantante que también tenía una voz muy fuerte y todo. Yo creo que por ahí hay una cuestión que comienzan a identificar y a señalar que los Saicos pues tienen una propuesta o tienen una contundencia en su música, ¿no? Pero si ustedes se ponen a escuchar Saicos, en verdad, pues, Saicos no tiene letras sociales, Saicos no protesta, Saicos no tiene absolutamente nada en sus letras. O sea, Saicos es una banda que sí, pues, que parece a... Le dicen pro... pro-punk o una de las bandas que podía... que se adelantó a su época, a todo. Pero yo siempre he discutido mucho ese tema con los Saicos. Respeto la música de los Saicos. No soy seguidor mucho de los Saicos. ¿Los Saicos se autodenominaban punk? La gente comenzó a ponerles esa etiqueta a ellos. O sea, ellos tenían una música y la gente comenzó a señalar que esto ellos... Incluso hay gente que se atrevió a decir que ellos son antes que los Spistols en el sentido que obviamente porque es una banda que estuvo más antes. Pero decían que no, que los Spistols, no, los Saicos fueron, los Saicos fueron. Yo creo que nos hemos equivocado de... Nos hemos equivocado de rumbo al señalar a los Saicos de una manera que para ellos incluso yo le escuché en una entrevista a uno de ellos que es injusto porque no se consideran ellos punk, en verdad. Ellos en sí, en una entrevista de hijos, creo que el vocalista lo dijo, que nosotros no lo consideramos punk. Somos una banda de rock, una banda que salió con un matiz diferente, con punche, pero él era consciente que las letras, sobre todo porque si estamos hablando del punk, un punk contestatario, un punk social... Entonces todos estamos de acuerdo con que los Saicos no fue la primera banda punk siquiera. O punk. Por lo menos yo, no, yo hablo por mí, no sé si ahí acá los amigos, acá todos que están acá tienen algún pensamiento igual o diferente, a lo mejor cada uno puede tener... Siento que ellos no sabían lo que hacían en ese momento y ya pues pegó con la pelotina del punk y llegó pues como el... Como marketing, publicidad, por así llamarlo, ¿no? La primera banda punk, ¿quién no va a querer que te pongan eso? Pues, y ellos ya de una, se subieron a la... a la corrida. ¿Qué sucede? ¿Qué, Toño? Toño, tal vez sucede que el tema es... El tema es la sonoridad, o sea, la gente, si la gente, cuando yo hablé con gente de México, gente de Inglaterra, gente, ahora hablé con un pionero de la música tecno-argentina, un tipo que te hacía punk, y el tema es la sonoridad, o sea, la gente asocia esto de... Pero que en el 60 había muchas bandas que sonaban así estridentes, en Inglaterra había cantidad, ¿no? Entonces, ese es el tema. Yo no le digo que, mira, a mí me gustaría decir que sí, porque yo tocaba con Papi Saico la guitarra, la última gira acá en Lima, entonces yo feliz de la vida, ¿no? Pero la realidad es que, como dice Toño, y esto es muy sencillo, ellos no eran, no eran en esencia punk, ¿no? Pan recuerda que aparece en un contexto histórico, social y cultural, bueno, igual de obesos que el actual, que tenemos en Perú, pero es una posición distinta, ¿no? Es una banda, una banda muy buena, los Saicos, yo creo que tienen temas interesantes como de moderación, tienen letras también buenas, ¿por qué no? Camisas de fuerza, picantes, pero no es una banda, pues este, una banda para llamarla pan definitivamente no, pues no. Lo que pasa, Pedro, es que lo que pasa es que ellos mismos se han encargado de enterrar ese mito de decir que ellos son pan, o sea, ellos han dicho que no son pan, ellos mismos han dicho en la entrevista que no son pan, o sea, no los asocien con eso. Es una de las pocas bandas con ese sonido en Latinoamérica y claro, el Perú es un país muy exótico, interesante, entonces a los gringos también les resulta eso interesante, ¿no? Oye, esa banda suena al sonido distidente del pan, pero finalmente el pan no tuvo un sonido definido porque había... Suena muy fuerte, suena muy contundente, Claro. Suena contundente, suena algo como que, como si fuera una banda incluso subterránea, pues, ¿no? O sea, esa fuerza, la voz del cantante, ¿no? Pero si yo, vuelvo a repetir, si ustedes escuchan las letras de los psychos, pues acá creo que vamos a coincidir todos que no tiene absolutamente nada que ver con algo de protesta, no tiene nada que ver con algo social, no tiene nada que ver con señalamientos ante el sistema y nada, bueno, si vamos a hablar del pan, yo digo ahora, bueno, digamos que ahora yo doy la definición del pan, que hay una rama que se puede dividir del pan, ¿no? Tenemos pan políticos, contestatarios, izquierdas, socialistas y pan de la calle, simplemente que viven su día a día, ¿me entienden? Entonces, hay que comenzar, digamos, como dice Pedro también, dar un poquito a separar las cosas porque el pan, decir el pan es muy complejo, eso involucra no solo pasado, sino presente, que es el pan ahora también, incluso desde lo que vamos a llegar del pasado hasta ahorita, ahora se ha evolucionado, hay mucha gente que dice que ha evolucionado, hay otra gente que dice que no, se ha comercializado, ya se ha vuelto algo más poseero, se ha vuelto ya algo como Grigio y Diego, entonces hay cosas que hay gente que ya en el camino el pan ya lo vende de otra moda, hasta como moda. Justo quiero tocar ese tema, algo que todos coincidimos es que el pan debe ser contestatario, como lo dijo López hace un momento, enaltecer la libertad, de tratar de buscar un mundo más igualitario. Esto, Kevin, yo podría también sustentar eso porque me gusta el tema a mí combativo, el tema agitador y rebelde libertad. Pero recuerda que tampoco lo puedes dogmatizar, si no te escondes tú ves en académico, y acá no es académico, creo, no queremos nada con lo académico, ¿no? También eso, hay que ponerse en cuenta, ponte mucho ojo con eso. Claro, el vocalista que se ha puesto tocada a pan, pues no, para ti el pan debe ser contestatario. Pucha, yo creo que de por sí pan, pan, sí, o sea, empezó siendo un movimiento de expresión, ¿no? Hablando sobre contra la política y todo eso, y con el tiempo fue que empezó a hacerse como, como lo dicen, una pose, una moda, aunque actualmente yo lo veo como tipo una manera de expresar, de sobresalir, prácticamente hacer lo que te gusta con un sonido parecido al pan. Claro, tú estás más que todo como lo dice Pedro, en todo caso, no puede ser dogmáticamente pues una imposición de que tiene que ser combativo, algo así. Claro, algo divertido, pero generalmente sí, tiene que ser, bueno, el pan fue una expresión, fue la forma de los jóvenes de combatir este, el mandato, ¿no? Al, de la línea que, pues, según lo que estaba correcto, todo eso. Y justo, esto quiero hablarlo, quiero preguntarte, este, Pavel, para ti, las letras del pan netamente tienen que tratar sobre temas sociales, políticos, culturales, o puede hablar también de temas como el amor. El amor está dentro también de la temática sociocultural, política, bueno, o sea, todo está, está enmarcado dentro de, porque a lo primero que mencionabas sobre la definición, claro, o sea, una definición exacta no puede haber, pero de hecho, creo que todo se puede coincidir, que es un movimiento sociocultural, por decirlo de alguna manera, y dentro de ese movimiento tiene como principio el rechazo a lo establecido, al autoritarismo, al absolutismo, a las dictaduras, por decirlo de alguna manera, sea de izquierda, sea de derecha, o de donde venga, es un rechazo a las modas impuestas, a seguir el mercantilismo, es que también la aparición justamente tiene que ver con una llegada de la sociedad capitalista, por decirlo de alguna manera, con el consumismo a flor de piel, pues, ¿no?, con la producción en serie, ¿no?, entonces ahí aparece un rechazo, una inconformidad, una manera de expresar el cansancio, el agotamiento, y esto, a partir de ese punto, ya se puede devenir, en lo que decía Toño, puede devenir una cultura crítica, política, establecida, una más nihilista, otra más alpinchista, o sea, en general, es mejor de todo esto, y a raíz de ahí, ya pueden ver las diferentes tendencias que puede haber, pero de todas maneras, o sea, si vamos a hablar de pun como pun, o sea, tiene que tener el tema lógicamente musical, artístico, y también el tema estético, porque si no, pues, no habría concordancia, va por los psychos, las guitarras fuertes, un poco desafinadas en algunos puntos, un poco de gritos por ahí, incluso la letra, porque se mencionaba que los psychos no tienen letra contestataria, pero por ejemplo, es la de, hay que demoler la estación del tren, demoler, demoler, como que no, a la explosión, a todo el tema, pero, claro, los psychos queden en eso, pero no va más allá de ir incluso contra las modas establecidas de cómo se tenían que vestir las bandas de los fines de los 60, por ese motivo, entonces, yo creo que por ahí va el tema, Kevin, y a la pregunta concreta sobre el tema de las letras, mientras las letras que se planteen, digamos, estén acorde a un rechazo a la cotidianidad, al sistema en general, estarían dentro del movimiento como tal, y creo que es vigente hasta la actualidad, pues no, es como que se mantiene vivo ese rechazo, esa incomodidad, ese fastidio, pero está vinculado a diferentes posturas filosóficas, repito, como una de ellas, el nilismo, el existencialismo y el anarquismo por sobre todas las cosas, con sus diferentes vertientes que puedan haber, como ya lo dijo este Pedro, si también a Alpun se lo quiere encasillar así académicamente, ya volaste, pues, porque si Alpun es antiacadémico por excelencia, pues para eso salve, tiene su esencia, digamos. Mira, yo, yo, hay un tracer para la gente que está viendo esto un poco más, este, como que, más pedagógico y más, ahora puntual, ¿no? Yo tengo que dar el pan, lo que lo vengo diciendo hace ya más de 39 años lo que pienso es el pan. Yo creo que todas las personas, mira, todas, a tu mamá, a tu marido, a tu hermana, toda la gente tiene una experiencia pan dentro. ¿Por qué? Porque el pan que era, el pan que era la muestra del siglo XX, el muestro de las fábricas, las fábricas que contaminaban, la muestra de los gobiernos corruptos, era la muestra de la posible guerra nuclear y el dedo que apretaba el botón. Entonces, toda persona tiene una experiencia pan dentro. El tema es que no todos tienen una conciencia pan dentro, que es justamente decir, yo soy pan y voy a hacer algo para cambiar ese estado de las cosas. Para mí es el pan rock. Lo resumo así. Entonces, Pedro, ¿tú consideras que el asumirse pan es asumir que hay un agente de cambio? Específicamente. ¿A qué traería de cambio? Ah, no. Ah, claro, obviamente, definitivamente hay una posición transgresora, ¿no? El pan recuerda que iba contra algo. Hoy en día, por ejemplo, podría parecer estúpido lo que voy a decir, pero de repente hablar de amor puede ser transgresor cuando ya no hay que hablar de amor. Cuando todos hablan de odio, que te odio, que la puta madre, de repente yo me hago un tema de repente que hablo del amor y va a ser más transgresor para este tiempo, para un siglo en el cual la gente estamos todo el día odiándonos, maleteándonos, sobre todo en esta mente de la música, donde nunca nadie te dice, oye, Robert, Alonso, te quiero, esa guapa puede ser más pan y más transgresor en estos tiempos que mandarme un odio contra alguien con todo, te digo. Lo que pasa es que el pan si lo llevamos, por ejemplo, al pan criollo peruano, si vamos a volver a los ochentas, bueno, época que yo he vivido y Pedro también, que le hemos vivido atrás, comienza como una necesidad y es lo que es englobalizado con el pan también, en general, bueno, digamos a nivel mundial, pero nosotros lo hicimos algo más local, ¿no? Algo más local, el pan, como con nuestras vivencias, nuestras, nuestras, este, las cosas que nos pasaban con los gobiernos de turno, que el pan, pues, nace por consecuencia, pues, de ser, este, de gritar a los cuatro vientos contra todo el sistema, contra cualquier gobierno, y siempre, siempre lo voy a decir, cualquier gobierno que siempre entra para robar, ¿no? En los ochentas era así, el pan nació con esa, con esa contundencia, ¿no? Eran los primeros músicos o la primera camada que salió. No, una pregunta. Dime. ¿Contra el gobierno o contra la corrupción del gobierno? No, no, eso está en, esa corrupción y gobierno, eso es una sola, todo está enquistado, todo está podrido, o sea, esa es una, o sea, tú jalas una cosa con otra y eso es lo mismo, si jalas robas, igual gobierno, entonces, es lo mismo, o sea, no podemos separar eso porque eso está clarísimo que todos los gobiernos de turno, este, se comportan más o peor que un ladrón de la calle. Muy bien, justo cuando se habla del pan, se habla sobre movimientos políticos y que siempre está, pues, pan y anarquía juntos. ¿Tiene que ser necesariamente ideología política estar relacionada al anarquismo o puede haber otro tipo de ideología política? Mira, yo te voy a decir algo, Romano, Antonio, Antonio, escúchame esto, acá es muy sencillo, ha mencionado, digamos, hay que hacer también un paréntesis y ponernos en el contexto del Perú, el pan nace en el Perú como consecuencia de alguna forma del rostro subterráneo, que era una especie de analogía, pero era otra cosa, yo creo, yo nunca pensé, yo nunca he pensado que los tés eran punkis, después se hicieron punkis, algunos cuantos, pero mira, anarquismos, alpinchismos, radicalismos, o simplemente soy yo, eran los emblemas que encerraban en los ochentas a alguien que se decía que era para tragarse todo el pan, digamos, ¿no? Ahora, uno decía lo que tú dices, ¿no? Que solo con ideas de cambio, siendo relacionario, yo puedo ser pan, y otros decían que es impedidamente ser uno mismo. Esas para mí son las dos respuestas que sintetizan para mí lo que significa ser pan, pero claro, acá hay una pendejada también bien grande, ¿no? Porque es bien fácil decir ser pan es ser yo mismo. Alonso puede decir yo soy yo mismo, Toyo yo mismo, tú yo mismo, pero al final, entonces, oye, entonces, ¿qué es el pan? No, si ya no hay un consenso, el pan es algo que ya está claro, ¿no? Pero no puedes tú decir el pan es ser yo mismo. O sea, eso es muy fácil y ha sido un enganche a muchachos que lo usa mucha gente para decir yo soy doctor pero soy pan, porque pan es ser yo mismo. No, yo creo que hay que entender que ser pan yo creo que hoy en día es navegar lo más posible al borde del sistema, lo cual es muy complicado en un país como este y pocos lo han podido hacer. pero eso, eso, claro, eso, eso, como, o sea, como un engranaje teniendo una postura una postura que, o sea, como individuo, dentro del movimiento pan o pan criollo, todo, tener una postura, ¿no? ¿Cuál es mi postura, no? Lo que está diciendo Pedro es estar en contra de todo lo que realmente te hace daño dentro del sistema y la sociedad, ¿no? ¿Qué es esto? Inconformismo, subversión, llámalo subversión, pida, inconformismo subversión, esto tiene que llevar a que el pan, o sea, digamos, o sea, mira, es que lo que pasa es que hay que ver las realidades, miren, el pan europeo, alemán, ustedes saben, o sea, el europeo, el alemán, el inglés, son tipo características de pan, o sea, yo dije hace un rato que comenzó un programa que hay distintas formas de ver al pan de acuerdo a tu realidad, incluso de acuerdo a tu realidad en donde tú has nacido, en el país donde tú has creído. Los panes alemanes están en la calle tomando sus tragos, sus chelas, están ahí todo el día ahí esperando conciertos, tienen una posición, seguramente una posición anti todo en algunas cosas, pero no son, yo por lo menos generalmente, yo he visto unas cosas por ahí así sobre la movida pan en Europa, ellos están simplemente pensando en otras cosas que no son precisamente acá a nivel local en Sudamérica, en Latinoamérica, sobre las carencias que tenemos nosotros como individuos en nuestra sociedad, que nosotros sí tenemos carencias, necesitamos protestar, necesitamos, agarrarnos de algo, necesitamos, puta, gran putear, necesitamos salir de toda esta cochinada que los gobernantes nos quieren hundir todos los, cada cinco años, y eso es a través de hace cien años, así que estamos mal en todo. Nosotros tenemos una base en la cual, puta, dice, yo soy subterráneo, como en ese momento se llama Rosa Subterráneo, la necesidad de gritar y decir las cosas como son, ¿no? porque en esa época, bueno, ustedes saben que en el 85, 84, el Rosa Subterráneo también hace para darle un patado también en contra a toda esa movida paralela peruana que cantaban en inglés, que era pollo y otras cosas, otro rollo, y de pronto sale un movimiento recontrato alternativo, obviamente, under y explosivo que comenzó a decir la verdad y comenzó los canales de televisión comenzaron a dirigir su mirada hacia ese movimiento y ese movimiento fue fuerte, si no pregúntale a Pedro que él fue el de la primera también en Tacamá. Oye, pero escúchame, y algo muy importante para añadir, también hablen lo demás, pueden hablar lo demás, yo estoy diciendo algo muy importante, que hoy en día, si tú preguntas a los músicos del Perú, a los músicos, digamos, de las bandas que supuestamente suenan punk, nadie te va a decir yo soy punk, son pocos los que dicen yo soy punk, ¿sabes por qué? Porque hay personas que ya no están dispuestas a afrontar ese camino, ¿no? Y se dan cuenta que verdaderamente no es lo que quieren, porque, no, porque carajo, una buena chamba, qué sé yo, ¿no? Y eso también es maravilloso, que la gente diga, ¿sabes qué? Yo no soy punk, pero yo creo que acá hay gente que se puede decir que es punk lo que están acá, yo siempre digo, yo soy punk, me siento punk toda la vida, me siento punk, ¿no? Eso también tiene también compromiso, porque, ¿y cómo va tu vida? ¿Qué chambeas? ¿Qué haces? Te lo explico, pues, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto estoy yo siendo tan punk, ¿no? Como lo digo, como lo pregono, ¿no es cierto? Pero creo que toda la gente en subte, los primeros subtes, ninguno se consideró punk y tampoco creo que al final tampoco fueron subtes, ese mito se derrumbó, fue un engaño, un sueño, ¿no? Todos acabaron realmente alejados, todos se fueron, o sea, del país, ¿no? Los más radicales se acabaron yendo y al final te das cuenta que fueron un engaño de muchachos y un sueño para los socios y los escritores para crear libros que no lo han vivido, pero lo han pintado de una forma y la gente cree que eran radicales los subtes. Claro, ¿no? Claro, ellos mismos se cargaron de derrumbar su propia imagen de los ochentas que decían esto, 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 y de pronto vino la entrada de los noventa y todo el mundo se borró, viajaron para allá, viajaron para allá, viajaron para allá, viajaron para allá, todo el mundo, hasta que todos los radicales se fueron para todos lados y ¿quiénes quedamos? ¿Cuántos son los que se quedaron? Sí, pues tuve preguntas de bandas pan peruanas, yo acá lo que puedo visualizar, una banda pan puede ser los chicos estos discrimiento social, a mí es una banda pan, ¿no? Pero veo al grupo de Toño, era una banda para mí pan, si me preguntas así yo te voy al grano, ¿no? Porque hay que decir las cosas como son, ¿no? O alguien que se diga yo soy subterráneo, pues, ¿no? No soy pan, soy subterráneo. Queda muy claro en algo, ¿no? Que la pregunta inicial del título del video que es ser pan, lo que me están indicando, pues, es una disconformidad a los problemas del Estado, ser, pues, agentes de cambio para una mejoría social, el término ideológico, yo sí ahí, lo del anarquismo, no me lo han respondido, quizás no lo has entendido, Pavel, te hago esta pregunta, ¿un pan necesariamente tiene que ser anarquista o puede ser de otras corrientes políticas? Como, por ejemplo, no sé, tú dirás. como cualquiera de los que estamos aquí, te vamos a responder de nuestra experiencia, ¿no? Y creo que está vinculado con lo que decía Alonso, con el hecho de que ser pun implica ser agente de cambio y personalmente yo pienso que no necesariamente, que sí implica el hecho de ser contestatario, de la rebeldía, como tú has dicho, de estar inconformes y hacer algo al respecto. Ya, pero de ahí en adelante uno puede decir, ¿sabes que esta sociedad no me interesa, no me importa, me agobia, el mercantilismo, la plasticidad, el hecho de vincular el éxito con el dinero? Entonces, ¿sabes que a mí me jode todo esto? Y yo me voy por el camino más de la destrucción, ¿no? No hay por qué luchar, no hay por qué vivir, nos autodestruimos. Y pienso que eso también podría estar dentro de una actitud rebelde del sistema, ¿no? Que te quiere de una manera determinada. Ahora, la otra, sí podría ser ya, me jode todo, ¿y qué hago al respecto? Puede ser, yo voy a tener ideas en contra de esto y con mi banda, con mi fanzine, con este, de repente algún festival, ¿no? Se invita y se genera conciencia. Pero hay algo un poco más arriesgado. Me politizo, pues, ¿no? Me organizo políticamente para proponer un cambio, una transformación, o me sindicalizo. Incluso, por ejemplo, bandas, ustedes saben, allá en España están vinculadas con la CNT, pues, ¿no? Muertos de Cristo y tienen todo un rollo desde el gremio sindical. Hay otras, como Núcleo Terco, por ejemplo, que tienen una postura socialista, digamos, en defensa de la dictadura del proletariado, ¿no? Y demás, en general, creo que viene por ese lado, ¿no? Entonces, pero, lo que digamos, tiene, vamos a decir, un poco más de coherencia, se podría decir, tendría que ser el anarquismo, ¿no? En ese sentido, por el rechazo a todo tipo de autoridad, a todo tipo de sometimiento, a todo tipo de gobierno. Entonces, si el PUN dase como eso, como una rebeldía ante la imposición mediática, ante la imposición de las modas, ¿no? Y el anarquismo políticamente te plantea, vamos a la lucha en contra de todo gobierno, de todo Estado, incluso de toda religión, por ahí podría encajar un poco más, Podría ser más, este, más, como te digo, coherente con ese sentido, pero hay un tema, ¿no? O sea, no, el ser anarquista no implica ser PUN, y el ser PUN no implica ser anarquista necesariamente por ese lado. O sea, puede coincidir, pero no es que es la regla, ¿no? Como tal, incluso, bueno, de eso se han hecho muchos debates, muchas conferencias, muchos conversatorios al respecto. Pero nuevamente, al punto inicial, el tema, para mí, sigue siendo la rebeldía, la inconformidad, y te cuento así algo breve, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que creo que es una década antes de de Pedro, Belloño, mi primer cassette para mí, de música, contestataria, rebelde, fue el soundtrack de la película Ciudad M, por ejemplo, donde estaba Psicosis, Historia Colectiva, Nora Forráez, fue como que lo primero que llegó para mí, ¿no? Y me impactó, porque era, pues, un tipo de sonido fuerte, directo, duro, y unas letras un poco más cercanas, no tan abstractas, no tan volátiles, sino más directas, que hablar en tu cotidianidad. Y de ahí en adelante, pues, ya hubo, personalmente, ese descubrimiento de qué había más allá, ¿no? ¿No? Desde, ah, fue maestro Caní, bueno, en fin, ¿no? Y bandas extra que los crudos, en fin, pero siempre eso, o sea, en realidad, como que todas estas bandas han tenido esto como esencia, su, digamos, su estética ante el público, ¿no? contundentes, con un tipo de tatuajes, cuando no es tan de moda, con algunos anillos, con algunas chaquetas un poco más, más fuertes, el hazlo tú mismo, que a mí eso me enseñó muchísimo, de repente estar en 2003, 4, 5, 6, este, en el centro, ¿no? En Quirca, en el Averno, o en Cayoma, era el hazlo tú mismo, si quieres, pues, este, publicar algo, hazlo tú mismo, o sea, bújate por ahí, escribe algo, si quieres grabarte algo, anda, esa actitud, ¿no? A mí me parece muy, muy rescatable, y bueno, y es de acuerdo a los tiempos que se están viviendo hasta la actualidad, porque seguimos, en lo que decía Pedro, en esta situación, de una tensión de guerra mundial, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Israel, o sea, hay todavía todo este tema, ¿no? De que se sigue, mercantilizando todo, bueno, en fin, habría mucho más que decir, hermano, y peor aún con el tema de las redes sociales, y con los TikToks, y bueno, en fin, hay mucho que hablar ahí. Alonso, quiero tu opinión respecto a lo que te indicó Pavel. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Hay dos tendencias ideológicas que podrían estar conforme con lo que es la actitud del punk, ¿no? Que sobre todo, que es el anarquismo y el libertarismo de derecha. ¿Por qué? Porque ambas defienden lo que es la libertad individual y todo esto. Pero, eso no quiere decir que no haya otro tipo de herramientas políticas que hayan llegado, pues, a concluir en los individuos que se han asumido como punk, y el hecho de que ellos mismos hayan abrazado sus ideologías, ¿no? Como también han habido nacionalsocialismos dentro de la movida del punk, así como también ha habido marxismos o comunismos combativos. Entonces, es muy paradójico que estos punks asumidos a sí mismos como punks encuentren en el autoritarismo una ideología afines a su estilo de vida. ¿Pero por qué pasa esto? Porque obviamente estas ideas radicales se basan en la automarginación y la automarginación es un elemento que los punks también lo tienen como un pequeño cliché, como una pequeña muletilla. Entonces, aparte de la automarginación, este tipo de narrativa de ser prácticamente esta ideología una forma de rebeldía. Por ejemplo, en el nacionalismo, en los fascismos más declarados, el hecho de ir contra el judío, contra el americano, contra el capitalismo, contra los comunistas, contra, no sé, pues contra los inmigrantes, es una manifestación misma de rebeldía. Para el comunismo debe ser prácticamente lo mismo. Entonces, se entiende por qué hay punks y hay bandas de punk asumidas en este tipo de tendencias, ¿no? Porque nos parece contradictorio que existan bandas de rap, por ejemplo, o de rock anticomunista o de hate punk, específicamente nazi punks, pero ya te estoy más o menos explicando por qué, ¿no? También hay bandas radicales de comunismo. Así que, más o menos, siento que las tendencias ideológicas más cercanas y más, que quizás podrían entrar en consecuencia con este tipo de cuestionamiento constante y de sentido crítico y de libertad individual y defensa de la misma, pues podría ser el libertarismo de derecha y el anarquismo. Obviamente, entrar en temas de debate político, porque lo que estoy diciendo prácticamente parece un tabú, pues, ¿no? Porque, bueno, no sé, hay una tendencia clara para dónde la contracultura se ha dirigido. La contracultura se ha dirigido gracias a la izquierda. La izquierda ha mantenido la contracultura y nosotros también hemos bebido de ella, ¿no? Eso, más que nada, ¿qué más? A ver, McLaren creo que era un internacional sufragista, un internacional situacionista, creo que ellos son de tendencia de izquierda, pero en realidad ellos solamente querían vender prácticamente ropa y querían vender ideología mediante la ropa, porque la estética misma es una manifestación misma de rebeldía. Muy bien, quiero hacer justo lo que menciona Alonso, pero le quiero hacer la pregunta a la tocada pan. Cuando menciona la ropa como una estética de rebeldía, ¿no? Usar la cresta, pues, como mencionó Pavel, ¿no? Este, la chaqueta, la ropa desgarrada, ¿debe ser un requerimiento tener esa apariencia como una especie de dogma de uniforme o no necesariamente? No, para nada. Si tú piensas hacer pan, pues, es la forma en la que tú piensas, la cultura, no tiene que ser una vestimenta o algo. Yo creo que la mayoría de bandas que quieren hacer por moda así pan, obviamente sí lo hacen, no tratan de imitar como que ese tipo de vestuario, pero no, digamos, en mi caso, nosotros no hacemos ese tipo de pan a largo o algo así, hacemos algo más, más, no sé, o pan, algo así. Pan melódico. Cada pan melódico y nunca hemos ido de usar así, y veo varias bandas así que sí son pan ganar, coso, pan rojo fuerte, y no, nunca han tenido la necesidad de vestirse así para nada. ¿Sientes que es opcional o no necesariamente tiene que marcar un requerimiento? Claro, es completamente por gusto, por gusto. Yo creo que la estética es una herramienta y siempre lo fue desde el 77, desde que se impuso prácticamente como una forma de identidad a este movimiento cultural. Es una herramienta de rebeldía conforme a su contexto, se supone que si vas a usar una esvástica en Inglaterra era para joder a tus, a tus, a tus, a tus que habían peleado con los aliados, ¿no? Este, como inglés, como, entonces creo que acá actualmente se puede usar un moicano, se puede usar una chaqueta de cuero, bueno, no tanto una chaqueta de cuero, se pueden usar elementos subversivos especialmente, que es una manera correcta de provocar al contexto casi cucufato que vivimos en el Callao, incluso cucufato de una manera violenta. Yo como chalaco intento prácticamente disruptir de una u otra forma y uno se gana insultos mentadas de madre y todo eso, hasta maricón y todo, y está bien, o sea, de eso se trata, no se trata de victimizarte, se trata de que si tú estás asumiendo una postura como una identidad, vas y peleas en la calle constantemente, ¿no? Y claro que eso te ayuda bastante a forjar el carácter. Ahora, no es necesario prácticamente llegar a esos caminos, ¿no? ¿Qué opinan, muchachos? Hasta los nombres de las bandas, pues, tiene que ver lógicamente con buscar un choque, ¿no? Con buscar ahí derrumpir, generar el fastidio, la incomodidad, ¿no? Yo creo que va por eso, o sea, la estética no solamente es el tema del vestimenta, implica todo, hasta el lenguaje, ¿no? ¿Cómo se llama tu canal? ¿Qué? ¿No es rock? ¿Este suicida? Para ti, Pedro, el tema de, pues, causar ese tipo de shock a través de la vestimenta y como dice Pabell, también del comportamiento. Pero claro, o sea, en realidad, yo entiendo que hoy en día Borrell lo veía a uno de los cracks en México vestido de lo más formal posible y es respetable, ¿no? Pero también creo que es interesante el tema de la estética porque de alguna forma te identifica cuando viajas, sobre todo viajas por el mundo, ¿no? a mí me es muy interesante irme a Chile, irme a México, ¿no? Y ver a los punkis y, o sea, tengo que diferenciar de repente por una chapita, aunque sea una chapita puesta acá de algo, ya sé que él es de los míos, de los nuestros, ¿no? Entonces creo que también es importante, no es que diría que sea algo proletario hoy en día, porque también entiendo que en el Perú mucha gente no lo hace porque también no debe ser pues tan asequible para socialmente que alguien de 50 no esté vestido todavía con una chamarra con púas, ¿no? No lo va a saber mucho, somos muy pocos los que algunos hacemos eso porque digamos nos toman de locos, pero también hay que entender que todo esto del punk rock es básicamente una provocación activa, ¿no? Y que nos mantiene de alguna forma conectados a nivel global, ¿no? O sea, sabemos que somos una trinchera y una tribu urbana aún existente y más latente que nunca en una época como ahora, una época en la cual tú sabes que estamos digitalizados, en la cual hay motivos, hay motivos mayores para ser ahora más punk que nunca por lo que estamos viviendo, ¿no? Estás viendo a una OMS que va en unos días prácticamente a quitar una soberanía a más de ciento y pico países con sus medidas, con el grupo Bill Gates de por medio, que es la corporación de Rothschilds, o sea, hoy en día hay que ser más punk que nunca, ¿no? Justamente hay que ser más contrarios que nunca a ese sistema que nos está acabando a todos de alguna forma de logrando y eso es algo que está palpable sobre todo en el Perú, ¿no? o una política tan precaria de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Así es. Esa me das a entender que, claro, es importante pero no necesariamente tenga que ser pues como una regla de vida a todo momento, por ejemplo, si tú tienes tu chamba. Sí, pues no, pero claro, eso depende, ya me hablas de la chamba, ¿no? O sea, cuando vi la película S.L. Punk, cuando acaba el final y el tipo dice, ahora ya dejé todo mi mundo hasta consultar no soy un abogado pero igual puedo luchar siendo abogado contra el sistema pero también eso también es un engaño muchacho porque no te pasa ese abogado ya no va a luchar ese abogado va a estar con el diablo hermano y no va a ser así esa es una excusa por eso que digo que es muy complicado y parece que fuera algo de adolescente ser pan porque cuando ya cumplen los 20, 30 tienes un hogar la familia los hijos el trabajo ya pues ya tienes menos razón para que puedo ser pan ¿no? Es algo suena duro pero en verdad es complicado hay mucha gente que ha dejado incluso como están hablando ustedes o sea lo que está hablando Pedro ahorita mucha gente cuando ya cumple 30, 30 y tantos va a retroceder y abandona abandona esa 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 postura o en todo caso esa vestimenta todo por adoptar obviamente por ejemplo nace su hijo y pucha tiene que comenzar a trabajar se va alejando la movida se va alejando de la escena y se convierte en parte más del sistema ¿entiendes? los seis no formamos parte en algún en alguna medida dentro del sistema hermano todos 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 ingenieros ingenieros abogados médicos y y y me dicen yo pero tengo mi lado pan ya digo ya si 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 está bien hay que ser un equipo tajante en la vida ¿no? no eres pan hay uno de la movida de la época de los 80 de una banda subte que no lo voy a nombrar porque bueno no lo voy a no lo voy a lanzar ¿no? de la época subte de la ¿te acuerdas Pedro? de los conciertos en el hueco en los 80 que era guitarrista de una banda bueno hasta ahí lo más y ahora y ahora pues está trabajando en un banco en una en un banco extranjero y gana mucha plata entonces vamos viendo cómo o sea cómo o sea en el en el trayecto de tu vida uno va comenzando a transar o no transar dentro del sistema y te vas colocando dentro de todo ese de todo ese mundo en la cual escuchas tú dices en algún momento yo no voy a estar ahí yo no voy a estar ahí por ejemplo algo importante que no sé quién nombró acá a mi amigo este Lorenzo Morales que era de los muertos de los risos de sufre no sé quién de ustedes nos nombró a él pero por ejemplo yo él es tan coherente por ejemplo en esto del pan que él dice que bien la verdad que yo también he copiado un poco ese argumento yo por ejemplo no quiero tocar ya mucho en conciertos no quiero tocar en conciertos ¿sabes por qué? porque yo siento que los conciertos de rock hoy en día en el Perú son un centro de evasión nadie va a ir a un concierto a cambiar su vida todos van a divertirse a pasarla de puta madre o sea si me mande yo un rollo animalista no compadre toca tu escapan quiero bailar me ha pasado entonces ¿qué pasa? Lorenzo dice hoy en día algo cierto que está pasando un fenómeno en el mundo en realidad que la gente está yendo a los shows a divertirse a pasarla bien y no a a tener un consenso digamos y que le puedan dar una cátedra de sistema de vida digamos o ya no quieren escuchar que tú hables de repente del sistema de esto entonces claro el hombre ahora ha dejado de tocar inclusive en el doy de suque y los muertos también no funcionan porque dice yo ya no puedo lograr nada con la música ahora mejor me dedico a hacer películas y con eso puedo meter más mensaje punk rock me parece muy válido y muy valiente asumir eso porque por ejemplo yo tengo música y yo ahora no quiero tocar en conciertos la verdad necesito frustrado tocando con artistas que no me representan en absoluto entonces es chocante lo que digo porque le ha hecho a mis colegas que son muchas bandas pero en realidad es que vamos hay que construir tu camino el camino del pan es para el pan claro hay muchos casos de artistas que se han multiplicado en su discurso también pues durante todo ese camino claro hay bandas hay gente de los ochentas ¿no? y este que son cabezas de las movidas que alzaron la bandera de una cosa y ahorita están felices en el otro lado o sea contentos ganando plata y se olvidaron de todo y ahorita son y todo eso pues claro entonces estamos entendiendo que o sea que hay mucha gente que en el camino o hay mucha gente que pues le mintió a la movida incluso le mintió a la movida subterránea incluso que hacían creer que en verdad eran algo que yo sí esto cuando realmente no lo sentía o no lo querían o era una apariencia porque ese era su caballo su caballito de batalla para en algún momento sacar cuerpo quitarse y ahora hacer lo que están haciendo que es otra otra cosa totalmente opuesta que de la cual criticaban en algún momento y ahora son felices incluso abrazados con grupos de comerciales que uno hubiera dicho hasta que este compadre es hasta que desastre o sea mira mira la postura algo que yo he escuchado de todos ustedes y me parece más de Pedro es que el pan se hace una rebeldía porque justo mencionó la película que era por un estado pues que pasaba hacia la adolescencia cuando ya choca con la madurez con la adultez y las responsabilidades que te trae el mundo me están dando a entender en todo caso que mientras más crece le bajan los decibelios depende de cada uno amigo cada uno tiene su forma de vida yo conozco conozco gente en México de 70 años se están con el modicano y siguen irrespetables al mango y vienen de forma autónoma y venden comida vegana otros que se ganan la vida vendiendo ropa de todo tipo entonces es respetable el pan no tiene fecha el pan no tiene ojo el pan no tiene fecha de caducidad ojo el pan algo importante y otra 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 mofetada para el Perú acá en el Perú nunca ha habido una escena ni movimiento pan no ha habido han habido bandas sí que suenan que se yo para que haya un movimiento tendríamos que tener obviamente un lenguaje en común juntarnos tener reuniones acá nunca ha funcionado ese tipo de colectivos como se ha pasado y pasa en otro lado de Sudamérica envidiablemente Perú no acá nos ha costado acá nos ha costado unificarnos acá nos ha costado unirnos pero lamentablemente hay muchas diferencias muchos egos muchas cosas que nos han impidido avanzar como movimiento entonces solo tenemos una pequeña escena o una pequeña escena under en la cual todos los años tratamos después de que su chista conciertos conciertos como dice Pedro también incluso el público es cambiante mucho público es cambiante cada año el público ya no quiere como dice Pedro ya no hay rollo en el público el público quiere solo huevear joder chiquipar y nada más y tanto así tanto así que esto ha valido esto ha valido y acá ten que me cortan la cabeza los organizadores de conciertos pero ha valido justamente para que hasta organizadores que no saben nada y nada de esto hasta que cataloguen chiquipán como si fuese un movimiento chiquipán esa es una una estupidez esa palabra chiqui que es eso hermano tollo habla tú hermano que me cansé hablar yo no pues por lo que pasa que o sea claro se comienza a autodominar para identificar ciertos grupos de bandas que tocan por ejemplo el pan melódico perdón no te escuché bandas como por ejemplo 6 voltios hasta aquí no más claro o sea son una propuesta quizás más son una propuesta menos radicales menos fuertes más suave más todo sus letras pero no puedes minimizarla con chiqui no puedes minimizarla pero yo le pregunté a chiqui minimizar y me dijo que normal o sea él se divertía incluso hasta de día de día de día decía que le gustaba el término chiquipón no pues es una cuestión de él es una cuestión individual es una cuestión individual que te quieran que te cataloguen con algo que no que verdaderamente no existe ese término no existe en verdad o sea una cosa que lo digan o necesitan o hay una necesidad de crear un título para crear unos flyers y jalar gente con un tipo de bandas tal eso es otra cosa eso es un tema ya comercial es un tema bonito y además vamos a buscar el origen de la verdad chiquipán en realidad lo que deben saber todos de chiquipán en realidad nace y también me siento cómplice de eso con algunas bandas más justamente para minimizar a estas bandas que digamos eran más fresas por así llamarlas entonces dijimos eso no es pan pues esos son chiquipans o sea ese fue el tema en realidad pero valga de verdad eso se convirtió como un rótulo y metieron a la inclusiva psicosis aparte de la movida chiquipán y nada no tiene sentido por ejemplo nosotros lo catalogan varias veces como chiquipán y cuando hacen conciertos ponen movida chiquipán y ahí sale la tocada ya ves no pues porque eso ya se ha vuelto es que ese término incluso lo he dicho en muchos flyers conciertos de banda chiquipán o banda chiquipán o sea por eso digo que eso ya es como una marca como algo mercantil algo un negocio o sea cuando ya se vuelve negocio y obviamente y al organizador el que pone la plata obviamente es feliz pues poner ese título y encima pone ese título de chiquipán invita a héroes inocentes arriba como banda como banda grande o sea pide héroes inocentes y la banda chiquipán pa 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 entonces tenemos tenemos una jungla de conciertos que la realmente a veces me cuesta identificar en verdad qué es lo que en verdad cuáles son las propuestas de los grupos en verdad si hay conciencia de lo que se está haciendo con las bandas hay verdaderamente rollo hay un rollo under un rollo subte o lo que tú quieras decir tendremos alguna postura como banda yo como banda como hoy no cambio tenemos una postura por ejemplo si Cosi tiene una postura no de creme todos tenemos una postura pero yo veo mucha facilidad y demasiado y demasiado complacismo que todo el mundo quiere complacencia complacencia ya ya entonces la pregunta de rigor ya no le decimos chiquipán ¿cómo lo llamarían? ¿pod punk? ¿pangme? ¿qué rótulo sería ahí? mira sobre ese tema según lo que están según lo que bueno digamos lo que están mencionando los demás tiene que ver probablemente con que sean conciertos donde hay música pum o sea la música pero nada más que eso es tema musical netamente porque si estamos hablando de que el punk como tres es un movimiento sociocultural hasta político o sociocultural filosófos con un estilo de vida estos conciertos son si en ese concierto si pues no hay música música pum de repente de estilos ochenta noventas skater no sé lo que fuera pero es música o sea velo como eso como un espacio donde va a escuchar música pero ahora lo otro que como ya mencionaba Pedro tiene que ver con un espacio de confluencia de clínica claro de nos unimos porque estamos en contra de o porque acá queremos intercambiar y tener una posición crítica y es más hacer algo porque es que el tema del movimiento siempre fue hacer algo más o sea yo personalmente de los 2001-2003 en adelante que he participado digamos principalmente 2003-2004-2005 en esa época estábamos con la gente de autonomía epidemia pum generación perdida que por ahí algunos un poquito más cuadriculados que otros en ese momento estamos hablando ah fue nuestro caníbal dios hastío AKM los chuzos que salían en mi caso con la banda que era tentado y con otras más era como que hacemos algo con la que hicimos ¿no? Pabel al principio me pregunté a Kevin si era Luis Antonio y me dijo pero siempre era hacer algo era nos reunimos con nuestro propio billete buscamos la manera de expresar lo que sentimos y vamos hacemos algo y que no quede solamente en el tema musical ¿no? sino como un rechazo una por una como te digo hacer faccines hacer algún encuentro este de repente una feria donde se puede ir más allá de eso ¿no? pero lo otro o sea lo otro es música es netamente un tema musical y un tema musical que previamente para mí por lo menos ya está como que organizado para la venta ¿no? o sea yo hago esta banda porque la gente no le hacen justicia a esos flyers esos flyers no le hacen justicia al PAN porque lo ponen como cualquier cosa al PAN ya ponen grupos así de tal 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 y malea la plaza mi compañero o sea malea verdaderamente la esencia del PAN o sea de la banda que tiene el rollo se caga de esa Kevin Omega carajo mira chicos acá la verdad Kevin también un poco esto concretarlo hermano yo lo que puedo decir es que hay que llevar siempre la contraria a todo esto hay que retar a la vida tener conciencia que estamos aquí para mucho más que todo esto que en estos momentos nos está controlando en el país y en el planeta estamos viendo momentos muy difíciles yo creo que ahora es cuando más los PAN deberían accionar acción directa contra lo que está pasando porque en verdad estamos viviendo épocas muy difíciles y las bandas creo que de alguna forma pueden contribuir ya sea con una entrevista diciendo algo interesante como dice Pabell como dice Toño como dice Alonso como tal dice inclusive mi compadre acá Leonard tenemos que de alguna forma unificarnos y ver hasta qué punto podemos llegar con esto y si realmente queremos construir en este territorio llamado Perú un posible movimiento de PAN que nunca lo ha habido porque nunca ha habido un tema de acercamientos de ningún tipo y el PAN y la música siempre ha estado también obviamente publicizada en el país siempre ha estado todo publicizado también estamos acostumbrados a eso eso es una ley en el planeta pienso yo lo que había lo que había siempre han sido lo que siempre ha habido es que he escuchado y de la época que yo bajaba también eran bandas contestatarias nada más bandas contestatarias con rollos que tenían su rollo y nada más pero PAN o adoptar o sea adoptar por ejemplo como en Europa la vida PAN en la calle el PAN del día o sea esos PAN así de Inglaterra Alemania en Holanda en Suecia que hay PAN hay squats hay squats ahí donde duermen los PAN hacen comunas hacen todo esa es otra realidad ¿me entiendes? esa es otra huevaje eso se mete 100% PAN desde el que amanecen desde el que amanecen hacen ahí todo claro el PAN sería la comercialización del PAN para el mercado más accesible más que todo una venta de la estética porque ya pues como movimiento que realmente inició en los 70 se pierde la palabra PAN ha sido usurpada por las grandes empresas del entretenimiento también yo me quedo con lo que decía Luis Antonio con Toño el tema de cómo aterrizamos todo este digamos conocimientos y experiencias que tenemos a la cotidianidad porque ahí es donde realmente es lo complicado porque claro ir un fin de semana hasta con la ropa que tú mismo lo has hecho lo has puesto tu par tus púas excelente excelente pero en la cotidianidad de tu vida con tu familia como se ha dicho en la chamba cómo se hace para afrontar y no caer en ser un borrego más ser parte del sistema de manera total entonces ahí yo creo que es el arte que se puede hacer con lo que siempre se ha dicho es cultura es arte es una postura ante la vida y tiene que ver con ello cómo haces a los 20 años para no caer en lo establecido bueno es un poco más fácil por la pobreza a los 30 a los 40 y a los 50 y como lo que tú decías va por la responsabilidad que uno va teniendo esto también ya va la cotidianidad va acaparando tu existencia entonces el buscar las maneras que a pesar de que pase el tiempo uno tiene la forma de confrontar este es aplaudible completamente y creo que ahí está la esencia de lo que en un momento o de lo que es el PUN por lo menos para mí yo escuché una frase en esas épocas cuando con Luis Antonio teníamos una banda que era tentado era el que dice que ha sido el que dice que ha sido y ahora no lo es nunca lo fue entonces eso se me quedó marcado yo a los 16 17 años decía si de acá a 20 años yo reniego lo que he dicho eso lo he hecho de chivolo de rebelde entonces nunca he sido en esencia realmente contestatario trato en lo posible de mi vida tratar de mantener esa lucha contra el sistema eso en general en todo caso el pop punk ustedes lo catalogarían como neopunk el pop punk de qué hablas no te entiendo la pregunta pop punk yo sé que es el pop y sé que es el punk pero es el pop punk ¿a qué te refieres con pop punk? ¿a qué banda te refieres? ¿a quién? pop punk Green Day o por ejemplo Blink no pero Green Day tiene una camada también este San Francisco con Ransi pero ellos bueno despegaron han hecho un buen business pero yo la verdad no tengo nada contra Green Day están en su business y punto claro no es importante porque claro si hablamos del punk tendríamos que hablar también de lo que tú indicas que ya bueno te arrepientes de haber puesto el rótulo de Chiquipán en todo caso el Chiquipán sería pues la parte rebeldía de manera emocional más no contra un estado por así llamarlo es que yo no sé cuántas bandas se llaman Chiquipán y seguro que no hay un movimiento Chiquipán yo lo único que sé que te puedo decir es que las cosas no se dieron establecido con un poco más de cerebro que la gente promedio amigo y por ejemplo los Crass los Crass fueron lo que fueron no digamos no fueron lo que fueron digamos por hacer lo que todos hacían fueron distintos pusieron un rótulo un rótulo distinto 40 gramos 40 gramos es una banda una banda muy buena y me gusta hemos hablado con Lucho un buen tipo ¿cuál es el problema? y él creo que se siente también algo pan me parece y bien es su manera de entender el pan más californiano más californiano exactamente a Luchito de 40 gramos ha dicho que le llega a Luchito de 40 gramos le llega un pin que le digan que es Chiquipán le ha dicho públicamente lo que hay que dejar claro es que no es que estemos en contra de la gente que tiene otras formas de presentar la envoltura de esto pero me parece también bacán que esta gente tenga también la hidalguía de decir ¿sabes qué Pedro? ¿sabes qué Toño? si pues ustedes son más pan que yo eso también es lindo porque claro se está siendo consciente de que está en otra dimensión de repente está bueno eso yo los escucho y recuerdo no sé si me imagino que todos lo han pasado por lo menos cuando uno comienza a involucrarse en la movida y a veces uno tiene actitudes bastante sectarias personalmente en el inicio era como que nosotros somos un hardcore contestatario y todos los que tocan otra cosa que se vayan a la mierda son poderos y no pasa nada en eso todo sí esa es parte es que Pablo esa era parte de la esa es parte de un cosa todos comenzamos de una manera pues siempre diciendo más radical yo hago esto y los que no hacen lo que yo hago puta que son una cagada pero es parte de lo que comienzas a enganchar dentro de un movimiento y vas conociendo todo el tono toda la amalgama que hay de ahí dentro de la de las funciones de música propuestas contra cultura poetas este todo porque hablamos de eso no solo es música hay poetas contra cultura libros hay de todo esto no solo es música o no es una actitud el pan puede ser hasta un literario o sea puede ver en sus libros puede puede explayar todo lo que puede ir en contra de lo que él piensa contra cierta cosa y todo entonces o sea hablar del pan es es un poco complejo o sea porque es una palabra digamos este muy comprometedora con muchas cosas pero al mismo tiempo y si lo llevamos acá al mismo tiempo acá a mucha gente le ha pesado mucho eso no han no han tomado todavía esa batuta todavía no han no no supimos en todo caso yo me incluyo y también no supimos llevarnos como con esa palabra pan dentro de lo que nosotros queríamos hacer como oye Tolio pero tampoco podemos irnos hoy día sin también nombrar gente que nos parece pan del Perú pues porque acá estamos hablando bastante pero en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo hay referentes tú hablas de Inglaterra sale cantidad de puntos hablas de Estados Unidos bastante hasta de Chile sale México sale no solución mortal espécimen que se yo pero hablas de Perú y oye como quien es pan y yo creo que la gente ya ha empezado un poquito a distinguir que es una foto de Instagram con filtro y que es la piel sin filtros entonces ¿qué pasa? para mí por ejemplo te cuento año 85 yo al primer tipo que identifiqué como pan y por una cuestión visual por las cadenas eran signos era leo escoria leucemia acá en Lince en esta esquina acá de Francisco Lazo caminando con las cadenas pero si me dices quien era tenía esta dualidad que entre estética y también y cabeza y cerebro no promedio porque era muy amplio Saúl Omizo de Sociedad de Mierda murió como un punk Saúl Omizo Saúl Omizo es para mí uno diría inclusive antes que Kiki que se dijo pan mucho antes para mí y es bueno decirlo que en paz descanse para mí no para mí Saúl Omizo es el punk peruano uno de los ejemplos más grandes él es el que refleja todas las carencias y todas las necesidades de la calle y cómo acabó y se tragó tanto el pan que acabó que acabó comenzó con poco acabó con menos y acabó al final pues hermano enfermo por ser tampón claro no tiene nada quiero preguntarles algo que yo he visto incluso Pedro la entrevista que la primera que te hice cuando nos conocimos lo dijiste y también hace un momento Pablo lo mencionó en el tema de la autogestión de hacerlo tú mismo el pan al ser pues algo que es del pueblo por así llamarlo los que hacían música pues obviamente no pasaban de repente por una escuela de música muchos no sabían tocar la guitarra iban aprendiendo en el camino muchos nunca llegaron a aprender del todo o al menos tocarlo de manera profesional y yo recuerdo una frase que había leído de un artista que menciona que el punk es la manera de la gente sin talento tener éxito es la manera de cómo la gente sin talento puede sacarle el dedo medio a los profesionales y yo quiero preguntarle a ustedes que tienen más tiempo para ser punk es necesario pues tener una calidad vocal o de repente tocar de manera finita la guitarra tienes que tener ese talento o es opcional o no debería ser requisito eso comenzó al principio como una necesidad de transmitir como una necesidad de transmitir algo no eran no eran no eran no eran músicos no tenían virtudes musicales nadie sabía tocar agarradas solo sacadas una solo tocadas dos cuerdas una cuerda ya que la batería la reventaban y la necesidad misma de decir algo hacía que esa gente suba y haga bulla una música o algo fuerte o el punk o el hardcore punk yo creo que el pan o sea no era justamente lo que estamos hablando hace un rato esto no es estética el pan no comienza como estética simplemente es dejarte llevar por lo que tú quieres hacer no tienes que estudiar ahora en este momento como está la situación como estamos ya en el mundo avanzado con tecnología todo obviamente pues hasta hay gente que ya se ha metido que pues este de lleno hasta en academias en todo para tocar mejor quiero hacer pan y se meten a conservatorio y se meten a hacer todo un montón que esa es otra cosa que ya es más actual y eso es diferente pero el pan así con los rossos que raro el pan callejero nació como por eso por necesidad no como una virtud no como talento porque no el rossos que raro no nace como nada como talento ni nada simplemente por una gana de expresar lo que tú querías y si te salías hasta el culo lo que subías con una banda con tres amigos arriba de un escenario puta es lo que te salía y la gente se divertía la gente chancada puta chero esa era actitud por eso que a nosotros al momento Ander o Sucre decían puta que paja porque ustedes tienen actitud para salir así no sepan ni mierda salían y hacían lo que tenían que hacer esto no era esto no era algo concebido esto no era armado nada era por eso que nos decían que era puta éramos éramos nosotros mismos éramos nosotros mismos los que hacíamos nuestra propia música ¿qué opinan los demás? no pero el talento en todo caso el talento era ver cómo tú juntabas pues a tres, cuatro patas y ver cómo se hacía para poder mantener una banda porque no había los recursos si era buscar alquilar sí eso era más bien el talento de cuadrar letra guitarra bajo la distorsión la batería gente vivía de todos lados saber cómo se hacía para ir a presentarte en un lugar de casa hacer en tu como Pedro ¿te acuerdas Pedro? hacer tu maqueta en los ochenta en los ochenta con tu con tu fotocopia con tu fotocopia te grababa tu cassette o sea con tu logo con tu logo claro y grafiado mandabas a tus polos o sea todo eso había una manera había una manera incluso pues o sea esas carencias nos hacían tener puta recontra o sea demasiadas cosas o sea muchas muy buenas virtudes para poder sacar adelante el material algún fanzine alguna cosa el fanzine era una expresión libre de un papel de cuatro hojas de fotocopia y donde nos enteramos tipo periódico el de la esquina nos enteramos de todos los chismes así tipo de todas las cosas que pasaban dentro de la movida entonces nosotros creamos nuestros propios recursos creamos nuestra propia alternativa nuestra propia movida o sea nuestros propios medios como para para subsistir porque ni siquiera era para vivir bien con nuestras revistas todo no era para subsistir y para mantener esta escena pequeña que cada año pasada había más carencias había más división había un culo de hojas en la movida pan criolla y la frase y la frase más latente de Toño Antonio la frase más latente del pan fue no futuro no futuro que ahora es más latente que nunca y en verdad esa frase aplica en este momento vive ahora la conciencia de la hora con cinco chiquitos en el suelo eso a mí eso a mí eso a mí me maravilló ¿sabes por qué? porque esa radicalidad de llevar la la contraria a un sistema que intenta que seamos parte de una masa uniforme esa cuestión me hace que la manera más radical de llevar la contraria es tener hoy en día sentido común con las cosas hermano quien tiene sentido común puta es un punk es este consecuente y más respetable que todo para mí en este momento por lo menos para mí principalmente este Toño y Pedro lo manejó porque yo cuando ingresé ya era la transición pero el hecho de no tener redes sociales de tener un sello discográfico manejarte por carta o sea manejarte con carta para poder tener un contexto o sea un lazo internacional eso era otra cosa o sea cómo se ha podido buscar la creatividad sin ningún tipo de apoyo de una gran empresa por el estilo para mantener vivo toda una movida primero en Lima a nivel nacional bueno yo era un encuentro en Puno por ejemplo y luego a nivel internacional y lo que me contaban cuando iba con Chato Víctor por ejemplo en PTK conversamos sí tengo un sello que cartas que me enviaban yo digo todo el chambón que se ha podido hacer porque ni siquiera había para descargarte música en ningún lugar o sea era igual grabar y yo estuve en el periodo de que tenías tu cassette y recién lo comenzabas a grabar para tu CD pero previo a eso y se ha mantenido vivo incluso ha sido la gente más honesta vamos a decirlo de alguna otra manera o la más consecuente la que más ha durado dentro de esta postura los que han estado en ese momento en momentos más complicados más difíciles más bien ahora que todo es simple entre comillas pero me refiero que hay bastante apoyo digital que podemos tener esta entrevista por ejemplo ahorita y todo lo demás también veo mucha gente que entra dos años después ya no no lo vuelves a ver pues no entonces este cuando antes más bien que era más complicado más difícil ni siquiera podías coordinar para un ensayo como ahora que hoy ya vas a llegar y estás ¿dónde estás? era que todos quedaban a las 5 de la tarde en tal punto y tenías que ir pues porque si no ¿cómo? pues no si solamente tenías teléfono fijo y eso si es que lo tenías era una ocasión bien complicada entonces se ha mantenido y bueno y felizmente ahora por lo menos lo veo a Pedro de Psicosis Luis Antonio y digo bien pues no o sea ahí se sigue luchando se sigue manteniendo firme esa actitud que es lo principal para mí siempre el tema del PUN ha sido esa actitud de rebeldía de hacerlo tú mismo de gestionar o sea si no te lo van a dar y me busca la manera pues no me alegra me alegra me alegra me alegra escucharte a ti porque yo qué pena como me hubiese gustado a mí poder decir eso de la generación pues este la primera generación en teoría que era subterránea que en teoría era equidistante con el PUN en teoría pero al final todos acabaron diciendo yo no soy nada de eso y a mí sí se me cayó todo al suelo porque recuerda que yo vengo de la segunda generación la primera generación que era narcos y leucem escuela cerrada autoxia finalmente acabaron pues diciendo nunca fuimos pues este y nos gustaba el PUN como alguna vez lo dijo el buen huicho honestamente no era lo que le gustaba en realidad se te acaba cayendo ese monstruo narcos y me voló en la cabeza pero oye pero no eran PUN nada de eso entonces qué tal controversia y son las cosas que ha pasado en el Perú pero que nadie las va a decir porque prefieren vivir del mito pero si es la banda la banda top del PUN peruano justo hace unos días creo que lo vi incluso en un periódico y también lo vi también en un canal de YouTube Alexis Corciatis es el último PUN no sé yo tengo ahí unas hay unas cosas que tengo en la cabeza porque la definición si sigues no PUN o no ahorita eso puede ser hasta muy subjetivo en la vida de él ahorita en la actual o sea de lo de lo de lo de lo que creyó o de la crianza o del de atrás a la actualidad o sea como uno lo puede ver es como lo que estábamos hablando hace un rato tú comienzas con algo y de pronto llegas a esta actualidad con otra mentalidad con otras cosas con otro chip y te puede cambiar te puede cambiar muchas cosas la verdad que es una es algo un poco difícil realmente responder esa cuestión no sé si hay alguien que quiera responder o básicamente algo más exacto pero es un emblema de mercado más que nada es un emblema de mercado es bueno es la figura pública pues que tenemos dentro del punk así que que se puede hacer simplemente es una forma de vender a la banda yo creo que lo que a Alexis es el último fan es como una joda así que nació entre la gente es una broma y bueno él ha seguido jadándote de eso y ya como es como lo más conocido yo en mi personal creo que no yo pienso que es broma porque él tiene una familia una vida normal trabaja como una persona normal que buena respuesta mira acá este mi compadre porque ha dicho algo loco él tiene una vía normal o sea una vía estándar digamos del prototipo ¿no es cierto? para él ya dio una respuesta maravillosa que yo me dio yo dije este compadre ya la respondió ya dio su punto de vista y estaba muy válido y muy respetable y vía está muy objetivo vía normal ¿quién para usted es un último punk entonces? ya que todos creo que han coincidido que es solamente parte de mercadotecnia y de venderlo como tal es que es que decir el último punk es como que estamos en el final y el punk está ahora más que nunca renovado en países como Chile como México sobre todo hablo Latinoamérica Sudamérica entonces no puedo hablar de un último punk hay muchísimas bandas de punk más que nunca que en el Perú no exista como el movimiento lo siento amigo mío pero así es pero en otros países la cosa va a recontra genial por suerte para ellos otros llamados países digo porque la palabra país también es un poco limitante somos ciudadanos del mundo generalmente todos en Chile hermano ese punk se digamos plasmó en las protestas masivas que hubieron o sea allá con el tema de los grupos ahí sí no puedes discernir de decir yo soy punk porque sale el canto a la vida no, no acá tienes que jugártela que ahí sí te van a poner así en el ojo en caso que no lo ocurra ¿me escuchan? ya para ir cerrando ¿qué opinan con la imagen del punk estilo Sid Vicious Gigi Allen de repente que se mezcla con el libertinaje por así llamarlo como que ser punk es hacer con tu vida lo que quieras drogar es alcoholizarte ¿qué opinan de la gente que une esos esos pues nudillos ese ese listón y bueno muchos punk también han asumido que es ser punk bueno bueno a ver un poco también la historia el punk recuerda que el punk tú sabes que había el hipismo como sabes el hipismo era amor y paz amor y paz amor y paz el punk digamos que que fue contra se fue contra eso ¿no? que soñar que sueña sueña despierto ¿no? y también el punk yo creo que muchos punk acaban siendo autodestructivos y dando ese concepto que tú estás dando justamente porque veían que no había futuro y que no había solución entonces la mejor forma era me autodestruyo ¿no? muero joven ¿no? es que es eso en realidad y eso también tiene un punto de respeto para mí la autodestrucción es prerrogativa de cada uno hermano es como el suicidio debería ser una opción de cada uno ¿no? entonces es respetable ¿no? puedo discrepar pero te estoy dando una explicación un poco más lógica sobre esta gente que yo he conocido mucha gente y mucha gente que ha acabado justamente con esto muerta tapo drogas ¿no? amigos punkis amigos yo lo veo igual este Kevin o sea que para mí no es algo que contradice digamos el principio de que se jode esta sociedad mercantilizada que me quiere ver como un tornillo que me quiere ver simplemente para producir por un valor en todo caso pues si es que yo decido cuando me quito la vida y ya está no hay futuro no hay futuro no hay vida no hay por qué luchar ni por qué vivir nos autodestruimos y ya está o sea no lo veo que sea algo contradictorio tampoco no veo que sea el único camino ¿no? porque dentro de la resistencia y la oposición hay posturas de agentes de cambio como preguntaba Alonso y otras que dicen para mí no hay más no me interesa la parte de un colectivo no me interesa luchar por una nueva sociedad por un nuevo tipo de sistema a la mierda me voy bueno y ya está dentro de mi de mi consecuencia por decirlo de alguna u otra manera ¿no? ante todo como te podría decir Escarbuto en ese sentido yo lo veo que sí puede ser o sea que se encontraría dentro de esta esencia del punk que no es la única pero válido si lo quieren hacer ahí están he tenido varios amigos así dentro de la movida por así decirlo de los malabares y todo este rollo ¿no? gente de concreta y punkis que van en el centro de Lima y se van a meter ketamina viven de todo eso ¿no? yo creo que la pregunta más válida es hacia ellos ¿no? desde mi posición podría opinar más que ellos cómo es su enfrentamiento con el sistema y con la vida misma pregúntaselo a ellos porque acá nadie está con esa consigna con ese estilo de vida para defender creo yo ¿no? y cuando sí sé que la mayoría de punk y todo eso como que han tratado de unir de unir esa vida de exceso de locura de la cool tienen que ser completamente igual simplemente porque son punk cuando no son así por ejemplo vicios ¿no? ese don este claro ese don tenía como esa mentalidad la sensibilidad de la banda no era así pero solo él era así así se autodestruyó pregunta final Sex Pistols o Ramones ¿cuál prefieren? Los Pistols Sex Pistols Sex Pistols ¿ustedes dos? A mí a mí me gustó el trabajo que hicieron los Pistols ¿no? Johnny Lydon es un una cabeza andante y un filósofo también de alguna forma por más que ahora la gente diga no que es de derecha que la puta madre sale que voy a comer de mantequilla este es el hombre de tu hizo su aporte muy grande y los Ramones también creo que en Estados Unidos marcaron un sonido también muy muy interesante ¿no? yo la verdad que las dos bandas me gustan pero me voló la cabeza ahí mucho en el 85 cuando coché a los esquizos me volaron la cabeza rápidamente por la imagen sobre todo yo pensé que se iban a mechar ahí pero todos hemos conseguido los Pistols sí sí pero los Ramones también es un bandón o sea me gusta yo Ramones me veo como una banda más de rock and roll me gusta yo digo una banda de rock and roll eso Ramones una banda de rock and roll bien puesta muy bien yo creo que entre todos hemos dado a entender que el punk y yo he anotado mucho de sus términos básicamente es ser contestatario rebelde frontal y disconforme va así creo que si lo juntamos entre todos sus conceptos y además ser ratas así que tienes que pagar tus derechos a cada uno por esa información ese ser muy pan también tienes que pagar muy bien lo que mencionas está enfrascado dentro de un tema artístico porque no se puede separar o sea todo lo que tú mencionas lo puede tener una persona pero ¿qué lo complementaría? el tema musical el tema de la pintura el tema de la poesía o sea es un movimiento cultural por eso no 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 solamente es un tema social bueno el boom el rebelde es inconforme el contestatario pero pero también o sea pinculado el tema artístico de todas maneras o sea bueno creo que es una banda ¿no? pero banda puede ser como ya lo mencionó bueno Luis Antonio anteriormente no puede tener el asfalto por ejemplo con Richie Lacre y demás o sea tiene esa actitud igual o sea está dentro de yo quiero volver a tocar el tema este de que bueno antes de que se acabe el video el punk es una defensa constante de la libertad individual que usa la rebeldía como una herramienta ya por ende se convierte en estilo de vida y una actitud que incluso usa la violencia en algunos casos para poder defender su integridad y por cierto ya antes de terminar justo Pedro dijo que está más vivo que nunca y quizás también me gustaría preguntarle esto ya a la última ¿por qué es importante o debe ser relevante ese tipo de subculturas en el Perú? o yo creo que incluso en el mundo claro porque estamos viviendo épocas épocas de control pragmático total como te digo yo creo que el problema del Perú como siempre lo he dicho es una manera cultural acá la gente no se lee no informa o solo te crees lo que dice el grupo Minza lo que dice el Ministerio de Educación y en realidad tú puedes investigar ahora justamente con estas herramientas como el internet que le dan todo lo que está pasando en el planeta todos los acuerdos que están habiendo el tratado de soros que va a haber ahora el tema de la ONS ¿no? ¿cuántas cosas hoy en día pues hermano para poder con el arte con tratar de contribuir o que sea con un pequeño ganado de harina yo creo que eso es fundamental como artistas tenemos creo que todos solamente todos tenemos una responsabilidad el arte es consciente en ese sentido común y así sea un hippie del siglo del siglo XXI amigo tiene que haber un compromiso frente al Estado de las cosas ¿no? estamos viendo épocas muy jodidas tú la estás viendo en el Perú cómo están las cosas de picantes políticamente socialmente culturalmente ¿no? entonces yo creo que Pavel Alonso y mi compadre Leonardo no pueden decirme que estoy mintiendo frente a eso que estoy yo abordando ¿no? estamos viendo una época también de digitalización del dinero de control social que esto va a pasar sí o sí ya se está viendo ¿no? en el planeta entonces este tenemos pues que entender y humanizarnos de ser posible un poco más en estos tiempos también y el pan es fundamental para ello mientras que el mundo está jodido siempre va a existir el punk y el sentido crítico es una necesidad por eso es necesario estos movimientos ¿no? sobre todo porque se intergan de ensalzar este tipo de actitud frente a la vida y es una necesidad actualmente estamos prácticamente somos cifras bueno somos tornillos dentro de la maquinaria y como decía este Pedro la humanización implica el razonamiento la crítica la reflexión eso históricamente o sea es lo que te vuelve humano digamos ¿no? el poder pensar analizar y no dejarte pues imponer una visión que ya se tiene que va desde el tema mercantilista para verte como simplemente un productor consumidor y nada más no es más que eso una cifra y punto ¿no? entonces hay que volver pues esa lucha por la humanización y bueno recomendación escuchen Los Crudos que a mí fue una banda que me impactó un bandón un bandón por ahí sí, sí, sí nada más y nada amigos espero que la gente se pueda multiplicar como un virus gente como como Pavel como Leonard como Alonso y como Toño que se acaba de ir y también como tú Kevin para que este mundo pueda por lo menos ser un poco más rico ¿no? con gente un poco más más cuerda y consciente de lo que estamos viviendo ¿no? para mí eso es fundamental en la música si no la música no tendría sentido me dedicaría de repente a otra cosa abrazo para todos amigos ahí te preguntan Pavel ¿es necesario ese sombrero? sí 100% o cada vez de puno para todos ya le respondieron Tutogames bueno chicos despedirme de ustedes ¿dónde los pueden encontrar a ver cada uno? a mí a mí en la calle siempre estoy en la calle yo estoy en las calles y en la televisión y ahora en la televisión ¿no? y ahora en la televisión la puta televisión buena respuesta buena respuesta apoyen a mi banda la tocada pan bandón huevón está grabando acá en clandestino carajo la mierda la propaganda la tocada pan la tocada pan prácticamente tres huevones haciendo música y divirtiéndonos y ya de pronto sale nuestro primer disco tenemos conciertos casi solo un mes haciendo lo que nos gusta muy bien experimento social como siempre estamos en vamos a sacar videos vamos a sacar más gracias Pedro gracias y bueno pues nada solo somos experimento social y por qué nos enredes ah perdón estamos en el disculpa Pavel estamos organizando un disculpito estamos activando la escena con el colectivo suicidio cotidiano que es un colectivo de bandas chalacas estamos apropiándonos espacios públicos justamente como una costumbre que pasa mucho en países adelaños al nuestro nos apropiamos de espacios públicos ponemos nuestro backline hacemos pequeños pequeñas ventas de comida del poder y todo para que seamos sustentables y nada seguir haciendo música difundiendo a nosotros mismos más que nada haciendo música propia colectivo suicidio cotidiano si 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 es suicidio cotidiano había una frase recuerdo que es la resignación es un suicidio cotidiano ¿no? libres o muertos jamás esclavos igual este como decía Pedro hay mil casos me ven en las marchas cuando hay alguna por ahí en limo así que nada más que eso nada más que bien gracias gracias más bien y a todos bueno en mi caso ya he sabido por el tema del canal de YouTube y también tengo una banda que se llama Los Ronderos ya he tocado con tocaba pan y he tocado con Alonso en realidad falta con Pedro algún día Los Ronderos van a tocar en México y en Chile te vas a decir ¿verdad? Los Ronderos me ha gustado y bueno Pavel se ha prometido una canción y Alonso también en realidad ay 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 uy está bueno eso y a ti también cualquier otro ustedes dos lo voy a agarrar también para que se toquen algo adentro dale amigo estamos ahí todos un abrazo grande Kevin éxitos hasta luego nos vamos con una canción dedicada a uno de nuestros más grandes héroes por el cual llevamos como logo y emblema este es el canto coral a Tupac Amaru II lo harán volar en dinamita en masa lo cargarán lo arrastrarán le llenarán de pólvora la boca y no podrán matarlo me pondrán de cabeza lo patearán lo arrastrarán por todo el sitio me harán gritar en agonía y no podrán matarlo coronarán con sangre su cabeza sus pómulos sus huesos y con clavos su costilla lo escupirán y no podrán matarlo no 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 podrán matarlo no podrán matarlo no podrán matarlo si la mejor disparo que son pierdo que no no podrán matarlo no matarlo no matarlo que las cinco ya van a torturarla. Lo agarrarán por días, semanas y años, lo torturarán gritos a gritos y a golpes matándolo quedarán y no podrán mandarlo. Dejan bailarlo y no podrán bailarlo, dejan bailarlo y no podrán bailarlo. 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 El gobernador Arreche prepara su próximo ataque Un poder organizado y consciente se levanta para defender su libertad Y Pacamán, como un líder, nos muestra un sendero hacia el camino de la independencia Porque la tierra va a devolver y no por la camada Y para el barato y no por la camada Y para el barato y no por la camada Y para el barato y no por la camada Y para el barato y no por la camada Y para el barato y no por la camada